Yo fui madre de Emilio. Emilio fue un niño que fue diagnosticado un tumor a los cinco meses y él estuvo con nosotros durante nueve años. Entonces, claro, yo me estrené como madre en un hospital de oncología, Virgen del Rocío, y después en Granada. Y él, durante todo su proceso, nunca lo vimos derrotarse. Al contrario, le gustaba mucho disfrazarse, era como un payaso, le encantaba ir al hospital. Y él, bueno, él se creía que era un personaje, porque se metió tanto en su papel. Eso fue, digamos, como el principio. Yo creo que el proyecto Con una sonrisa nació ahí, con él. Cuando él un día se marchó, pues imagínate cómo te quedas. Pero un día, dando una mirada al pasado, me di cuenta que de una de las cosas que había perdido en el tiempo que no estaba con él, era que no lo recordaba. Siempre me había quedado con la parte más negativa de la enfermedad, pero no lo recordaba cuando él era feliz, cuando reía, cuando iba al hospital. Y entonces quise hacer algo. Entonces, nace un libro, no sabíamos exactamente el qué, pero él, una de las cosas que más disfrutaba era cuando nos íbamos de vacaciones. A lo mejor, en un largo tratamiento, escapábamos dos días, nos íbamos a un hotel, y ahí era donde más... Y por ahí empezaron la idea de querer hacer algo. Hombre, yo vine la primera vez con el club y, sinceramente, yo no sabía lo que me iba a encontrar. Era la primera vez que venía a una la bola así y cuando llegué, pues bueno, yo el cariño que recibí de los pequeños y de los familiares y demás, yo pensé que tenía que seguir viniendo, que tenía que seguir visitándolo y por eso lo hice. Entonces, a raíz de ahí, pues bueno, te llevas aquí unos sentimientos, unas cosas con los niños que ya te digo que el que no venga no lo conoce y no lo va a saber. Nosotros muy contentas, sobre todo aquí en Jerez, tanto que nos ha costado, ¿no?, tener este espacio, este rincón, que el mundo del fútbol y sobre todo en Jerez, sobre todo por Antonio, que para nosotros es el mejor de los voluntarios. Simplemente el venir, el venir aporta lo que cada uno pueda aportar y a ellos le, vamos, a ellos es que, bueno, tenemos al Peque y a él que es su héroe. Es que Antonio es lo más. Entonces, para nosotros la verdad que me contenté. Yo me acuerdo cuando me dijo, me dijeron, mira que hay un chico que viene por el hospital y no sabe cómo hacer de voluntario. No, mira yo que quiero venir y ser voluntario. Y la verdad que no pensaba yo en la repercusión que podía tener. Pues yo llevo aquí desde enero que le diagnosticaron leucemia a una persona cercana a mí y nada, a partir de ahí fue poco a poco, paulatinamente implicándome aquí con los niños y eso. Al principio venía por ellos, pero luego ves aquí a muchos niños y te pones agua con todo y le sacan una sonrisa a todos, te la sacan a ti y te dan muchísimo, muchísimo más de lo que tú das. Proyecto con la sonrisa, ahora mismo no tenemos socios, pero sí tenemos una cadena muy grande, por eso nos gusta mucho decir proyectos y el logo nuestro que es las manitas, porque creemos que todo el mundo puede hacer algo con difusión, comprando nuestras pulseritas, acercándose bien a la página web y oye pues mira, yo tengo un comercio y puedo vender cuentos, porque tenemos unos cuentecitos que se venden a dos euros, que son las aventuras de quimiotesis rápida, que es poder quitar el miedo y ese tabú a la palabra quimioterapia, son dos superhéroes, entonces pues hay o una carrera solidaria o quiero ser voluntario viniendo al hospital, hay muchísimas maneras de que puedan ponerse contactos, sobre todo en la página web o el Facebook. Para nosotros una de las cosas que es importante, por lo que ya llevamos nueve años, es sembrar, sembrar y sobre todo dar visibilidad a estos niños, que no los vean, que nadie tenga que girar la cabeza, porque no se lo merecen. Hombre, lo primero, yo animaría a la gente a que ayudara más, a que se involucrara más, porque es una labor que yo creo que no cuesta tanto y creo que se ve muy recompensada en el sentido de que cuando tú estás aquí con los niños, estás jugando y pasas tiempo con ellos, son ellos los que te dan la vida a ti, o sea, son momentos que no se pueden describir, que lo siente el que está aquí, entonces yo le animaría a la gente a que se involucrara y que ayudara también. El mundo del deporte es importante para los niños, pero sobre todo el fútbol, o sea, es que creo que es raro el niño que no te diga que juega al fútbol, entonces, que ellos en un mundo en el que se visualiza, pues parece que el niño sano, el niño que corre, el niño que está muy activo, que haya niños que durante un tiempo, porque a mí me gusta decirles a ellos, incluso a las madres, ahora unos nuevos que han ingresado, que esto forma parte de, es como un disfraz, o sea, el hecho de que tengas que ponerte quimio, se te caiga el pelito y estés más débil, eso es un tiempo, luego vuelve el mismo niño. Pues yo estaba en el otro lado hace nada y yo, claro, yo veía los anuncios y yo decía a mí no me toca, ¿vale? Me daba como, me da empatía, pero una vez que te toca de cerca, ya tú dices, guau, es que me puede tocar en cualquier momento. Entonces, yo me he hecho donante de médula y yo animo a que todo el mundo se haga donante de médula porque es que no cuesta ningún trabajo y es un trámite muy sencillo, el proceso es muy sencillo e implicarse siempre todo lo que se pueda y ayuda siempre a lo que se pueda y ya está. Decir de verdad a todas aquellas personas que tienen un poquito de miedo, que no le tengáis miedo tanto niños, adultos, personas jóvenes, que lo único que necesitan es que le cojan la mano, que le miden, que le apoyen, que no tienen que hacer más nada, que siguen siendo las mismas personas. ¡Gracias!